Hola a todos, estamos en el salón del modelo Satori Vamos a enseñaros cómo es, qué es lo que va incluido que lo lleva todo, todo lo que estáis viendo a excepción de las cositas de decoración que van encima del mobiliario pero veréis este tipo de mesa que está pensada para seis comensales es una mesa bastante grande el mueble de comedor con lejas con espacio de almacenaje vamos a ir al mueble de la televisión con dos puertas y una leja este tipo de mesa que va a juego con la mesa de comedor el sofá que es una cucada un silloncito y una de las cosas que más me gustan a mí de este modelo es este rincón que es una pasada aprovechando el espacio que tenemos queda súper bonito si tipo librería pero además aquí guarda un pequeño secreto vamos a quitar esto que es este espacio pues para guardar mantas juguetes lo que necesitéis y toda la luz que entra por estos maravillosos ventanales que caracterizan a este modelo voy a hacer otra vista desde la puerta para que lo veáis mejor y este es el salón del modelo Satori para que lo veáis mejor y este modelo que nos han gustado gracias Gracias por ver el video.